Bueno, Delphi nació con síndrome de Down, tiene una cardiopatía congénita. Hace un tiempo, Delphi empezó a manifestarnos muchos dolores en la parte de la espalda, en la parte de... yo empecé a ver que a ella le costaba mucho caminar, entonces me derivaron los médicos a una fisiatra, donde le hacen radiografías y sale que Delphi tiene una escolhia en su columna y una desviación en su cadera. Todo eso produce un trastorno en la marcha, Delphi se cansa, entramos largos, ya corre ya con las piernitas muy abiertas porque le duele mucho y la fisiatra nos pidió una silla de rueda postural, que esa ya nos otorgó la obra social. ¿Qué obra social tiene? ¿El PAN? No, ella tiene Incluir Salud, Discapacidad. Eso ya nos otorgó la obra social, estamos terminando de acomodar el tema de medidas. Esa silla ella la usa para traslados largos y ella va a comer en esa silla para que la postura de su columna se acomode. Y también nos pidió unas balbas, unas botas ortopédicas de las rodillas hasta los pies, con plantillas, porque Delphi, aparte de eso, tiene pie plano. Y ante esto, digamos, la obra social dice, te lo voy a dar, pero espérenme. Claro. ¿Y espérenme cuánto? Y bastante, un año más. ¿Y ustedes lo necesitan ya? Sí, sí. Yo hace, el año pasado que vengo con estos, me están ayudando mucho la gente del hospital, las chicas del CET también, pero es como yo siempre le digo, Delphi, no espera. Yo necesito las cosas ya, entiendo también el tema de demoras y demás, pero yo necesito las cosas ahora para mi hija. Claro. ¿Cuántos salen estas botas ortopédicas? ¿Son una suerte de botas ortopédicas? Sí, sí. ¿Qué precio tienen? Nosotros llamamos a lo que es KINEM, en Santa Fe, que ellos ya tienen el pedido de Delfi y demás, y nos pasaron el presupuesto de 41.100 pesos. ¿Esa plata no está? No. Bien, hay que hacer un bono de contribuciones. Sí. ¿Y lo van a hacer? Sí, sí, lo vamos a hacer. Yo esta semana me voy a encargar de entregar acá a local una carta para la colaboración de algún obsequio para la venta de números que vamos a hacer a beneficio de Delphi. Yo la semana que viene voy a estar largando los números a la venta. Estamos terminando de acomodar lo que es fecha y la cantidad de premios que vamos a tener. Y una vez que eso se recaude, yo tengo que llamar a KINEM. Me dan un día para que yo lleve a Delphi. Le tomen las medidas y en 10 días ya me darían las botas ortopédicas. Bien. Por ende, todos aquellos comercios que puedan colaborar con algún premio van a ser muy bienvenidos. Sí, sí. Por eso también quiero agradecerte también a vos. Por favor. Por el lugar. Y sí, voy a entregar esa carta para ver. Yo sé que me ayudaron siempre. Y así que sé que voy a poder también conseguirle lo que Delphi necesita. Claro. Desde la ortopédica te dicen, hasta que no esté el dinero, no te dan las botas. No. Por supuesto. No, no. Me dieron la opción de entregarle la mitad. Y ellos ir haciéndole las botas. Y una vez que ellos terminan de hacerle las botas, entregarle la otra parte. Pero no, hasta que yo no les lleve la plata, no me dan las botas. Bueno, nos ponemos a disposición para hacer el sorteo acá. Nos decías si lo podías hacer acá, con todo gusto. Y coordinemos de aquí en adelante cuándo vamos a hacer el sorteo. Y lo que nos está definido es el costo del bono. Sí, sí. Pero le dirías hacer algo accesible, ¿no? No, sí, sí. No, no, sí. Que se pueda vender rápidamente. Sí. No, no, sí. Lo vamos a hacer accesible. Y ya la semana que viene voy a avisar para cuando alarguemos la venta, el precio y el día del sorteo. Bien. ¿El resto de las cuestiones, la obra social lo cumple en tiempo y forma? No. No. Nosotros hace el año pasado que estamos renegando con el tema de pedidos de sillas. Y la silla me demoró bastante. Y ahora estamos en demora también porque se le hicieron mal a la silla. Le hicieron mal las medidas, así que tuvimos que volver a hacer el pedido. O sea, la silla está, van a demorar en acomodarle las medidas. Así que tenemos que seguir esperando con el tema de las sillas. ¿Cómo se llama la obra social? Es incluir salud. ¿Incluir una prepaga? Sí. Es la obra social de discapacidad. De discapacidad. Sí. ¿Es del Estado esa obra social? No, es particular. Sí, es la que le dan a los... A los chicos con discapacidad. Ah, a los niños con discapacidad. Bien. ¿Tiene tu nena el certificado de discapacidad? Sí, sí. Por supuesto. Sí, sí, ella tiene el certificado de discapacidad. Bueno, Rosy, ni bien sepas el día del sorteo a disposición y que la gente sepa que van a salir a vender. Eso también están promocionando. No, no, sí. Sí, sí, eso también quería que la gente sepa que vamos a alargar esa venta de números. Yo lo voy a estar publicando también en el tema de las redes sociales. Entonces, voy a tener dos locales, que es el local de mi hermana, que está enfrente de Remise Fede, que ya ahí también van a poder pasar. O en el local de mi mamá, también después les voy a dar bien las direcciones. Ellos van a ser los locales también que pueden tener. O algún local que me quiera pedir numeritos. Bienvenido sea. Gracias.